¿Cómo le va, poeta del gol? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Qué raro verlo con anteojos de sol en un día donde el sol no aparece. No, lo que pasa es que me levanté con los ojos muy... O fuiste al cine, te quedaron eso ahí. De mucho dormir. Y bueno, salí con lentes negros. Lamentablemente me encontré con un día... O no, lamentablemente porque a mí me gusta en este día. Pero no entiendo... Un día nublado. No hay una persona en el AMBA, no hay una persona con anteojos hoy. Porque yo soy un distinto. Ah. Como relator, como todo. ¿Sos diferente? Un diferente. Ah. Mucho fútbol bien, ¿eh? Y bueno, bueno. Viste que muchos hablan del nivel del fútbol argentino. Muchos goles hubo. Muchos goles. Me gustó mucho Racing, che. Qué compromiso que tienen esos muchachos. Más allá de jugar bien. Ayer jugó bien. Me gustó Boca. Me gustó Boca. ¿Sabes qué me pareció Racing y ahora vamos con los compañeros? Me sorprendieron los hinchas de River. Silbando en el entretiempo un equipo que salió campeón hace dos semanas. ¿Sí? Silbaron. Sí, lo escuché en la transmisión de Radio La Red. En el entretiempo, cuando salían. Silbaban. Sí, algunos, ¿eh? Ah. No, no, bueno. Se hicieron escuchar un grupo. No, no, pero están... Pero salieron campeones hace dos semanas. Yo entiendo el nivel de exigencia. No, no, no se puede silbar. Pero... Si no, que queda para los demás. No lo escuché. Yo faltando... ¿Viste cuando estás en tu casa mirando el partido y faltando 10 segundos? Vas a poner la pava. Sí. No, 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 mil entre tiempo. Y pasa eso. No, mil entre tiempo. Bola de Fuego, ¿cómo le va? ¿Cómo le va López? Bien. Yo sí entiendo los hinchas de River. River se da lujo de millonario. El millonario cuando está tomando un champán caro y le traen un champán que no tiene buen gusto, hace un gesto raro. Entendeme lo que digo y que me entienda la audiencia. Ayer, ¿eh? Ayer, no siempre. Ayer, River ganó a pesar de Demichelis. Otra vez Demichelis. Lo cierto es que gana siempre River. Fernando García, rey primero de la información. ¿Cómo le va? Hola, Gustavo. Buen mediodía para todos. Borja es siempre el salvador. Y no sé si he servido, pero sí se transmitía a través del aire de la radio el murmullo de la gente de River cuando terminó el primer tiempo. Porque estaban perdiendo con los suplentes de central. Porque estaban perdiendo con los suplentes de central y porque veía muy complicado el tema de la clasificación. Ahora, ¿por qué no destacamos a Demichelis después de lo que dijo Borja tras el partido? Porque lo que vimos en gancho es diferente de lo que dijo Borja. No, no. Está bueno que Borja lo apoye. Ahora River jugó con un equipo suplente de central, jugó un primer tiempo que rozó el espanto, rozó el espanto, con una táctica innovadora porque River se puede dar lujo de millonarios porque con tres cambios te cambia la historia y porque, bueno, quedó claro que el cinco de River tiene que ser villada. Pero lo que dijo Borja, ¿no sabes lo que...? A ver, ¿qué dijo Borja? Borja dijo que lo hizo mover en el área, que no salga del área porque iba a tener dos chances. Una cuestión casi clara de un técnico para un jugador que es número nueve. No es que le dijo un dos, vaya a cabecear y no vuelva. Contrariamente a lo que le gustaría al jugador. A mí me gustaría tener más contacto con la pelota. Pero el técnico me dice, quedate ahí y el tipo se queda ahí y hace dos goles por partido. Yo creo que el hecho de que Central juegue con los suplentes, todos los suplentes, muchos de ellos me encantaron. El 8 me gusta mucho. El 8 de Central. 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 Me gustó mucho el Central que debutó el pibe. Jugó de selección juvenil. Jiménez. No, no. Jiménez. Jiménez. 17 años. Me encantó, me encantó. Muy bien. 17 años. 17 años. El 8 y el Central, que son desconocidos, porque sabemos que ya con él es bueno. Me gustó Caramelo Martínez. Jugó muy bien Caramelo, ¿ves? Caramelo jugó bien. A mí me gustó Comar, pero le pasa que después con los dos goles... No, pobre Comar. Qué error cometió en el primer gol. Claro, después del primer tiempo le hablo yo. Porque vos mirás el primer gol de River. Esta no, Psy Borja, no, Psy Borja, no, Psy Borja, no, Psy Borja. No te puedo anticipar. No. Sale. Y él retrocede. Él va a habilitarlo. Claro, él lo habilita. Es insólito lo que hizo Comar. Entonces, en vez de quedarse con los compañeros, fue a habilitar a Borja. Por este, viste, este tema de tratar de defender más cerca al arquero. El espíritu más conservador, ¿no? Cuando crees que te pueden hacer el gol. Bueno, este, termine habilitando. Pero a mí me gustaron en el Central. Caramelo Martínez. El pibito, el chico me encantó, porque 17 años, en el Monumental, jugó bárbaro. Me gustó Caramelo y me gustó Jacone. Lo que pasa es que después, este, Russo lo sacó a... Jugó muy atrás el segundo tiempo. Sí. Y viste cuando los que entran no entran bien. Claro. Porque Cervera no entró bien. Todos mal entraron. Campal también entró mal. Sí. Campal le da el pase a Lo Celso. Sí, pero no entró como a Champal. Lo Celso la para mal. Se le va larga y ahí nace el gol de River. Era una contra muy buena de Central. Sí. Mal control de Lo Celso. Se le va un poquito larga. Gol de River. Por esto de Comar que se mete atrás. No, pero hay cuestiones de River. Porque después River te gana. No, pero... River se lo va a equipos de fútbol argentino. A mí lo que me parece... Entra Nacho, entra Barco. A mí lo que me parece de River, sobre todo de Michelis, es que como él... Él vio que jugaba con los soplentes de Central. Dijo, le voy a dar descanso a algunos jugadores para la Copa. Para mí, ¿eh? Pero yo te entiendo en eso. Pero el esquema te hablo yo. Y bueno, ¿viste? Cuando decís, pongo esto y me sale igual. No me salió. Y tuvo que volver a poner el equipo de Galaxia con Herrera. O sea, si River juega... Te hago una pregunta y no te quiero interrumpir primero. Digo, ¿qué pensó con Bocelli de cuatro en un partido que un equipo se iba a meter adentro del arco? No se entendió. Me parece que lo que quiso fue que juegue Bocelli con los dos centrales. Te digo, González Pires ayer salvó las papas en muchas jugadas. Mano a mano. Mano a mano salvó las papas en muchas jugadas González Pires. Muy bien. No solo Pablo Díaz. Entonces dijo, pongo Bocelli, González Pires y Pablo Díaz y lo hago adelantar a Casco. No le salió eso. Casco jugó mal. Bocelli no sirvió que lo ponga ahí. No anduvo Echeverry. No anduvo Echeverry. No anduvo Solari en primer tiempo. No anduvo Colidio. No, pero Colidio no anduvo por el técnico. No lo ayudó el lugar. No está cómodo el lugar en la cara. Bueno, entonces lo puse incómodo. Y no anduvo Fonseca. Porque el tema de un jugador de River, cuando juega con un equipo que se mete tan atrás, Ruzo hizo un buen planteo. O sea, le salió bien. Pero la verdad que es hiper recontra mezquino. No se enoje. El hincha de central. Si podía jugar adentro del arco de los 11, jugaba a los 11. No, hizo lo que le convenía. Está bien. Hizo lo que le convenía. Creo que fue un muy buen planteo de Ruzo como... Primer tiempo. Bueno, sí, pero... Estamos hablando del planteo. ¿Cómo plantea ese partido? Lo planteó así. Después te hace los cambios River y te hace los cambios central. Los que entran en River entran bien. Los que entran en central no entran tan bien. River lo gana con los cambios. Esto es así de simple. Pero el cambio de Villagra, Villagra... No, pero Nacho Fernández y Barco fueron los que determinaron el resultado. Herrera, Herrera. No, pero en lo posicional. Villagra hay un quite. Llega al área contraria. Bueno, por eso lo pagaron 10 millones de dólares. Claro, tiene motivos. Por supuesto que cuando River juegue finales va a jugar a Villagra. Pero por favor. Eso no hay ninguna duda. Pero ayer lo que entendió de Michelis es que como central le ponía un equipo alternativo, dijo yo también cambio a algunos jugadores. No todos. Cambio a algunos jugadores, me doy esta licencia, que gano igual. No ganaba igual. Y no aceptamos nosotros, lo aceptamos nosotros, la prensa en general. El mundo fútbol acepta que las chiquitas sean para el equipo grande. Está aceptado. Las chiquitas son para Boca, las chiquitas son para River, las chiquitas son para San Lorenzo. Sí, cómo no, era roja para Fonseca. Eso sí era roja. Pero por favor, cómo no me va a parecer. Es roja para Fonseca. Canteni dice que no. No, pero me están argumentando cómo fue la patada. La patada fue a bajar al jugador y nunca fue a buscar la pelota. Corta avance de contra. No es avance de gol, pero es avance de contra. El reglamento dice que es... A ver, ¿en qué estamos discutiendo? ¿Es una patada temeraria? Y según como la veas, en la corta quizá no es temeraria porque le pega al costado y no le pega a la rodilla. Para mí es temeraria porque lo va a bajar. Es discutible igual. Para mí no es falta de expulsión. Para mí tampoco. Para mí es roja directa. Porque lo va a bajar. Es una falta más... Pero es como si fuera un agarrón. Un agarrón no es para expulsión. Es una falta más táctica que Juego Brujo. No fue una falta violencia. Le pega con la parte interna del botín a la pierna del jugador. No, no, le da al costado, lo desestabiliza. Una pierna al jugador. Si le da de lleno, sí, comparto con vos que es tarjeta roja directa. Pero le da en el costado, lo desestabiliza y... No, para mí es roja. Sinceramente. Una de Bonifacio, de Banfield. Que lo amonestan, viste, que lo amonestan después. Sí. Hay un contraataque para Independiente. Va Canelo... Tremenda. Acompañar al resto y le dan una patada de atrás. Mirá que lo relaté, no me acuerdo. De atrás. Una patada de atrás tremenda. Sí. Y lo amonestan. Esas patadas son rojas. Claro. Bueno, me parece que ahí se confió de Michele. Salió mal. Salió casi, casi le sale caro. Porque la verdad que River lo ganó por un par de centros y porque Borja, y además porque Comar se metió más atrás. Repito, creo que hay en general y sobre todo entre la gente de River, una reacción con respecto a cada cosa que hace de Michele que no es normal para lo que viene haciendo River. Que es un equipo que siempre compite. Le exige más de la cuenta. Gana, sale campeón. No llena. Juega bien por momentos. Y cuando Daniel dice... Como que no lo aceptan, ¿viste? No sé qué te pasó. Cuando vas a la casa de una novia, por ejemplo, y vos llevas... Masas. Masas finas, en huevo de Pascua. Al preguntar, ¿qué le gusta a tu papá? No, le gustan los cigarrillos particulares. Y vas y les los compras. Nada. Nada. Y es lo que le pasa al novio de mí. Y a tu mamá... Nada, nada que haga me va a convencer. ¿Ah? El novio de... ¿Qué pasó? No, nada en particular. Ahora, Ornella tiene novio. Sí. Y vive con el novio. Ornella ya tiene 24 años. Y no te compra con nada. ¿De qué equipo es hincha él? Él es de River. Bueno, comparten el barrio, vos sos de Scurcio. Sí, y compartimos también la pasión por el fútbol. Ornella. Eso sí muy particular. ¿Y Ornella qué hace? ¿Lo acompaña a él? No, se llevan bien. No, es un buen chico. ¿Lo acompaña a River? No, no es de ir a la cancha a ver los partidos. ¿Debería acompañar al novio a la cancha, no? Sí, es que no va. Ah. Es más bien hincha de tele. Viste que no es fácil tampoco ir a River conseguir, es como Boca, bueno. Pero, soy muy celoso, yo soy muy particular. O sea, el tipo... Buen tipo igual, ¿eh? Te regala los mejores auriculares. No, no regala nada, pero es un buen chico. Pero haga lo que haga... Claro. Bueno, eso pasa con Demichelli. Eso pasa. Porque la gente quiere Gallardo. No quiere Demichelli, quiere Gallardo. Pero Gallardo se fue. Entonces no acepta nada de lo que haga Demichelli. Demichelli hasta acá ganó tres campeonatos y pelea este, ¿no? Bueno, pará. Los tres mejores equipos para mí fueron Estudiantes de La Plata. Oh, sí, otra vez Domínguez. Boca y Racing. De la fecha. Sí. De la fecha. Sí. Me parece que elogiando estos tres equipos hay muchos de los técnicos rivales para que se floreen. Por ejemplo, si vos tenés poco y te llamás Central Córdoba a Santiago del Estero, no podés jugar abierto, papá. Obvio. Te llamás Central Córdoba a Santiago del Estero. Tenés que, doña de cuatro, tratar de... ¿Quién dirigía antes? ¿Madelón dirigía a Central Córdoba? Dirigió en la época. Después, ahí hubo alguien antes de Balbo. Estuvo Rondina, pero antes. Me parece que con Madelón el equipo, ¿viste? Otra estructura, atacamos cuando podemos. Como ayer este, Central. ¿Qué querés? No, Madelón, Madelón, Madelón. Me parece. Balbo tiene una manera de jugar. No resigna su manera. Está bien, fenómeno, Balbo. El día que dirijas un equipo bueno, va a estar bien. Con Central Córdoba, tenés que protegerte un poquito porque te van a apulear. Y la verdad que... Quedó corto el resultado, ¿no? Sí, metió dos, tres tiros en los palos. Ya era un proceso que tenía, más allá de lo que fue la victoria de Copa Argentina contra Quilme, que ya venía... ¿Cómo fue hace tres, eh? ¿Cómo fue hace tres? Bueno, pará. Entonces, a mí me parece que mal diseño, mal armado de, con todo respeto, ¿no? Balbo, el partido. Me parece que Neunz, la Riera, la verdad que Boca lo ganó con cierta facilidad. Sin despeinarse, no, Boca. Sí, lo apretó un poquito en el final, con ese descuento. Pero me parece, con todo respeto, la Riera, bueno, poder poner tres pibes de 18 años adelante. Uno, sí. ¿A quién querés poner? ¿A Pachito González? ¿Al otro pibe Fernández? ¿Querés poner a Jaime? Poné al que quiera, pero los tres no. Para mí tuvo dos errores peores que ese. Uno... Pero en el armado, ¿viste? En el armado, en el armado. ¿Vos transmitiste partido, Leo? No. Yo lo hice para el exterior. Jaime jugó de... Jaime y el otro chico Fernández. Bueno, ¿viste cuando Jaime le hace una falta de víncula? Sí. Que lo levanta, le pide disculpas. Era un nenito como admirando el que lo marcaba. ¿Entendés? Y además en lo posicional lo puso Vanegas de primer pase porque extrañaba al uruguayo. A Fernández. A Fernández. A Julián Fernández le cuesta muchísimo el primer pase. Y para mí era más cerca del área Vanegas. En el segundo tiempo lo corrí que lo pone Cachagüe. No solucionó nada. Hay un cambio en Boca que tiene que ver con el técnico, evidentemente. Boca ya no sale más a mirar los partidos. No, totalmente. Ya no sale más a ver qué pasa. Boca sale a imponer condiciones. A jugar. Que no ocurría ni con Almirón. No, no. Que tiene una etiqueta de técnico ofensivo que en Boca no lo pudo desarrollar. Ese es el gran cambio de Martínez. Es muy difícil sentenciar. O sea, no mira más los partidos de Boca. De los últimos técnicos, Martínez, me cuesta no sentenciar y está mal que sentencien. Cautela, cautela. Por eso. Cautela. Juega mejor que el de Ibarra, juega mejor que el de Batavia, juega mejor que el de Almirón. Sí. Y sabe lo que juega. El de Ibarra fue campeón. No, no, no. El de Batavia fue campeón. Por eso. El de Almirón jugó final de Copa Libertad. Por eso no quiero sentenciar. Lo que digo es que este Boca es el que propone las acciones últimamente. Juega. Eso sí. Boca juega lo que quiere Boca. No, lo que tiene además, que esos refuerzos que trajo, esa zona izquierda, Blanco o Zenón, es muy buena, son buenos los dos. Juegan, juegan, Zenón juega, la verdad, para mí mucho mejor que en Unión. Mucho mejor que en Unión. Y otro que volvió, que se lo estaba esperando. Langoni. Langoni. Ah, Langoni. Langoni, que le costó un poquito después de la lesión, pero un chico que fue fundamental para que Boca sea campeón. No se puede olvidar de jugar. Además corrigió algo de que contra San Lorenzo no lo sufrió. Lema jugó mucho más adelante. Jugó muy bien X, jugó muy bien Medina. Jugó muy bien a un toque jugado. ¿Viste el pibe este Langoni? El zurdazo que mete en el gol de Molina, de Medina. Es que tiene que jugar ahí. Langoni es una punta. No, 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 pero el pibe es diestro. La pelota le saca a Macaño, además. Sí, el pibe es diestro. Ah, sí, sí, sí. Pero meter ese zurdazo abajo, es muy picante ese chico. Primero cómo arranca, cómo se muestra, no arruga. Y tiene gol. Y Medina que llega ahora. Fue la figura del Boca campeón. Medina ha jugado como quiere el técnico, que el volante se ve a área contraria. Medina es un jugador bárbaro. Que ya se lo había marcado Almirón, si no me equivoco. Sí, pero después empezó a jugar más atrás de nuevo. Con Almirón empezó a llegar más. Igual vos no podés presentar esa pobreza haciendo news en una final. La Riera es la contracara de las primeras cuatro fechas, pero no hablo en resultado, hablo en juego también. Pero, Dani, vos no podés poner contra Boca tres pibes de 18 años. Sí. No podés. Panchito González, Sebastián, ¿cómo se llama el chico González? ¿Cómo se llama? Fernández. Fernández. No lo conozco, no lo conozco. Fernández, ¿qué juega? Esteban Fernández. Esteban Fernández, no lo conocía. Y Jaime. Jaime. Son tres pibitos. Y yo voy contra Midland en la Copa Argentina, ¿no? Claro, una cosa es jugar con Midland, una cosa es jugar con Midland, otra cosa es jugar con Boca, la Riera. Entonces vos tenés una final y a los pibes le quedaba grande, se veía de entrada, le quedaba grande la final. Ganó fácil, Boca. Ganó muy fácil, muy fácil. Y te digo, este chico Langoni me encanta, me encanta porque es picante, picante, picante. Pasa que muchos dudaban porque, claro, le costó volver después de la lesión, volver a su nivel. Pero acá la gente, muchos, tiene memoria frágil. Fue la figura del Boca campeón. La figura del Boca campeón. Hizo un gol contra el Guadalcruz, ¿te acordás? Y el Boca le hizo gimnasia. Sí, define, define el campeonato. Cuando se completa el partido. Sí, sí, sí. Y los dobles que le hizo Atlético Tucumán, también. El Boca perdía. Además, no hay muchos jugadores con esas características en el fútbol argentino. Juega por cualquier jugador de frente de ataque. Siente mucho el gol. Creo que destaco estos tres equipos, pero me parece que hay muchos de los entrenadores. A mí me gustó mucho el primer tiempo de Independiente. A mí me gustó mucho el primer tiempo de Independiente. No llego nunca, ¿eh? Teniendo en cuenta el contexto. Una sola vez llegó. Llegó a Raúl Canelo, un gol abajo. Esa, esa sola. Y el penal. No crea situaciones de peligro Independiente. No, no a la altura de la jerarquía de Boca y Racing. Y además Racing, ayudado por un esquema de Sielinski, que no se dio cuenta, Sielinski, de que si a Almendra lo dejás con campo abierto, te mata, Racing. Qué raro jugó Lanús. Lo dije en medio de la transmisión. Es difícil que el relator, en mi caso por lo menos, se meta en algo muy puntual del juego porque está arriba de la pelota. Sin embargo, era muy notorio. Almendra recibía. Y no tenía que ir alrededor. Y lo mismo Quintero. ¿Cómo lo vas a hacer? Vos jugás contra Racing, ¿qué haces, Gustavo? No, Almendra. Lo castigo a Almendra y lo castigo a Quintero. Lo toco abajo para que se enoje Almendra y reaccione. A Quintero le pongo doble marca y si pasa le pego un codaz. Perdóname, yo te digo lo que haría como técnico y capaz que está mal. Los incomodaría. No, no. Porque si te juegan, te matan. Ahora, otro cierto de Costas. ¿Cuál? Al igual que el de Martínez. Imponer condiciones. Y los jugadores que trajo. Soler, el chico de Lanús, del que siempre hablamos muy bien, que se proyecta, que va. Ayer no se podía proyectar. Pero escúchame. Pero no tenía otra. Ayer tenía que poner la diferencia. Sí, se empataba que va afuera. Café Aguirre. Bueno, era un gol increíble. El pibe Soler era un gol increíble. ¿Qué gol es Rú? No, no. No, es de Racing o de Canelo. No, este era más fácil. No lo puede ser de Racing o de Canelo. Lo de Costas es. Pero pará. Vos fijate la cantidad de refuerzos que juegan en Racing. Está bien, pero Costas confió en Salas. Nadie lo tenía en Salas. Por eso. Costas confió en Agustín Barciera. Porque para mí tiene defectos Costas como técnico. Ya lo dije. Todos. Pero, no, todos no. Todos tienen defectos. Nadie es perfecto. Claro, claro. García Basso es todo de Costas. Yo no veo un defensor con la categoría para cambiar de frente, tiempista. Es fenomenal. Yo lo había visto mucho en Quilmes. Pero mirá en poco tiempo cómo Racing juega. Con Colombo, Di Césare, García Basso. Tres refuerzos. Todos pibes, además. Tres refuerzos. En el medio. No, García Basso no. En el medio. Sosa. Solari. Sosa, Zucculini, Solari, Almendra, Quintero. Todos refuerzos. Arriba. Martínez. Martínez Sala. Todos refuerzos. ¿Sabes armar un equipo nuevo y que todos rindan bien? Jerarquía pura. No, todos nos rindan bien siempre. A ver, por ejemplo, ¿quién? No, no. Yo creo que el único que faltaba era Solari. No, yo te hablo por números. Todos nos rinden bien siempre porque Racing está quinto. Entonces, con este equipo tiene que estar clasificado hace tres fechas. Eso tiene que ver también con el entrenador, lo que decís vos. ¿El River está clasificado hace tres fechas? El equipo nuevo necesita una fecha. Necesita una fecha. Porque vos tenés que encontrar al equipo también. Ahora, me parece que... Racing sigue teniendo un problema que no lo ven. Y que yo lo vi ayer que... Se lo dije recién a Santiago. El segundo gol del United. ¿Lo pudiste ver el segundo gol del United? Sí. Que se vuelve loco. Es impactante la cámara. Se vuelve loco Klopp. Porque no cubre Jones. Que estaba al lado de McAllister. El remate del jugador del United. En el fútbol argentino hay entre 10 y 12 goles por fecha. Por la no cobertura del medio centro. Y de los peores equipos que cubren el remate contrario... Estoy hablando de jugadas específicas. Es Racing. Gol de Unión. Hay un gol más en cancha de Racing que pierde Racing. Después... Sarmiento. Sarmiento. Le patean de afuera. ¿Por qué? Porque los medios centros juegan en línea así. Y no hay cobertura del remate. Klopp se volvía loco. Muy justo con Racing. Muy justo con Racing. Muy justo con Racing. Muy justo con Racing. Le estás pidiendo a Racing que se clasifique tres fechas antes. Cuando nadie se clasifica tres fechas antes. Ni Boca, ni River. Godoy Cruz. Godoy Cruz. Godoy Cruz es el único. Entonces no es exigir a Racing lo que no le exigís al resto. Quiero decir esto de Lanús. Ustedes me dijeron que Racing estaba al tour de River y Boca, ¿o no? Sí. Él dijo que fue el mejor equipo de la fecha. Lanús. Lanús. Tenía los cinco defensores. En línea los cinco defensores. Y tenía tres delanteros. Después cambió y puso cuatro en el fondo. Pero... Pero... No. Pero... El uruguayo... ¿Quién es el uruguayo ese Pérez? Pérez. Salió. No. Gonzalo Pérez. Gonzalo Pérez. Lo trajo... No, no salió, ¿no? Sí, sí, salió. Sí, salió. Sí, salió. Sí, salió. Ah, salió. Salió de las inferiores. Vuvo muy mal. Lo trajo el año pasado. Vuvo muy mal. Entra Loaiza. Entra Loaiza. No, pero... Vuvo muy mal. Entra Loaiza y arma línea de cuatro. Con Brian Aguirre por la derecha. Con Nery Domínguez. Con... Lusiatti. Claro. Y Soler. Yo pensé que... Mirá lo de adentro. Pero pará, déjame terminar algo. Yo pensé que los dos laterales... Sí. O sea, jugó con la línea de cinco. Pensé que los dos laterales... Iban a la mitad de la cancha. No, pensé. Café Aguirre y Soler. No, jugaban en línea de cinco. Entonces, cada rebote era de Racing. Porque tenía los cinco atrás y los tres adelante. Ninguno en el medio. Estaba el chico de River, este... Con Carrera, que Carrera fue un partido pésimo. Felipe Peña y Riafore. Qué mal que jugó Carrera. Ahora, me extrañó que Peña... Peña... Olvídate de lo de Sielinski. ¿Cómo lo dejan recibir libre a Almendra y a... ¿Cómo le dan campo abierto a Almendra y a Juanfer? Sí, sí. Yo soy técnico, me agarro un paro cardíaco ahí adentro. Era muy notorio. Hay un pase de Almendra cortado. Es extraordinario el pase. Con una libertad. Sí. Con una... Me llama acá y yo me dice... ¿Qué jugador Almendra? Como si me hubiera dicho... ¿Qué jugador el tres de...? Ya sé que es un jugadorazo Almendra. Sí. No hace falta que me llame y me lo digan. Pero te voy a marcar. Independiente, yo creo que es un primer tiempo correcto para el momento que tenía. El momento, la cancha, difícil. El último no llegó nunca, Banfield. Tuvo la pelota y no llegó nunca, Banfield. Independiente, ¿cuánto llegó? Nunca. No, no. No le podés pedir... Pero hay que estar en contexto de partido. Se lesiona el cinco. Tiene el cinco con dengue. Tiene un equipo cortísimo. Equipo de los que están por clasificar en cuanto a funcionamiento de los peores. Venía una semana, estaba todo el grupo Champán. Estábamos con Leo y abajo todo el grupo Champán. ¿Sabés de qué estaban hablando? El grupo Champán no sé de qué hablaban, pero de los que se convirtieron. Uno decía que iba a Mohamed, otro que volvía a Joran y otro que iba a Almeida. Así todos hablaban abajo, hablaban. La gente que estaba ahí alrededor. Era de cochería, Tevez. ¿O no? Vos estabas conmigo. Sí, había rumores. Pero, Cochame, ¿no podés jugar un poquito mejor? Pará. Yo también ahí, me parece... Yo le decía a unos amigos míos de Independiente. Le dije cuando terminó el partido. ¿Vos te imaginás este equipo jugar a Copa? Porque no viaja. No, no hay manera. Pero escuchá, no viaja. No juega. Y tiene un partido cada 7 o 8 días. A los 20 minutos se lesionó el 5. Una contractura. Martínez. Que me gusta mucho ese chico. Vos sabés que... El Tata Martínez. Marcones es el mejor. Me gusta más que Marcones porque tiene más velocidad. Pero pará. Se lesiona a este chico. Pide el cambio del otro González. Saltita. Sí. No jugó bien. Primo tiempo, sí. Dicen que los últimos 25 minutos... Esto lo sé porque alguien lo contó. Canelo no tenía aire. Lo dejó por el juego aéreo. El otro muchacho, el 9, estaba calambrado. Ábalos. Ábalos. Y no me acuerdo quién otro de mediocampo. Estaban todos lesionados. Ábalos no hace goles, eh. Ah, pero es importante. No, no. Sí, será importante. Hasta acá, Venegas es rumeniga al lado de Ábalos, eh. Venegas casi se rompe el ligamento. Hizo muchos goles independientes. No, está bien, pero Ábalos tiene más... Ábalos tiene que hacer goles. El 9 tiene que hacer goles. Nosotros en el fútbol hay que contextualizar los momentos. Sí, lo que quieras. Lo que quieras. El 9 tiene que hacer goles. Y jugó bien Quiñones. Tiene pocas chances. Ábalos, sí. Ahora, en una, en una tenía para dar paz y le mató al arco de Zurda, Pif. Martínez, ¿cuántas tuvo ayer Martínez? Una. Una. Le pegó en la espalda, eh. Sí, le pegó en el arquero, aparte. Pero bueno. Vos más que nadie, vos jugó a los cuates de 9, sabés que hay rachas también. Bueno, está bien. Es larga la racha, eh. ¿Cuántas fechas más? No, es larguísima. Quisó un solo gol. Importante. En eso tenés que ser bueno y decir, también hizo hacer goles.